Bueno, vamos a empezar entonces. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecerles a todas y a todos los que se anotaron. La verdad es que nos pone muy contentos el interés por parte de ustedes y también resaltar, bueno, que ahí como estuvimos viendo, hay inscritos de muchísimos lugares, del interior, de casi todas las provincias del interior. También hay gente que se anotó de Perú, de Colombia, de Paraguay, de México, España y muchos otros países, solo para nombrar alguno. Bueno, asimismo, queríamos agradecer a la gente de la Facultad de Derecho que, bueno, a pesar de la situación en la que estamos, incentivan a realizar este tipo de actividades que junta a mucho público académico. Ahora sí, comenzamos con este webinar del posgrado en cibercrimen de la Facultad de Derecho, cuyo primer encuentro, que se van a tratar de dos encuentros, tratará sobre cibercrimen, reforma penal y procesal penal. Mi nombre es Víctor Hugo Portillo, soy el coordinador de este posgrado y, en esta ocasión, me toca el honor de moderar este panel de lujo. En primer lugar, nos acompaña Marcelo Riquer, que es profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Él va a hablar sobre la reforma del Código Penal en materia de delitos informáticos. Luego de él, lo va a seguir el doctor Marco Sall, que es profesor titular adjunto de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y, además, es el director de posgrado, con lo que le agradecemos también a él este evento. Y él va a hablar sobre la necesidad de adecuación de las normas procesales penales en Argentina. Y, finalmente, nos acompaña el doctor Juan Carlos Ortiz, que es profesor titular de Derecho Penal, de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid y va a hablar sobre prueba digital en el proceso penal. Así que, sin más, le paso la palabra al doctor Marcelo Riquer para que empiece. Bueno, muchas gracias, Víctor. Un afectuoso saludo desde Mar del Plata a todos. Naturalmente, el agradecimiento a Marcos por organizar esta nueva, otra actividad a través del posgrado de Cibercrimen y Evidencia Digital de la Universidad de Buenos Aires. Y un placer compartir este rato, tanto con él como con Juan Carlos, desde allí, desde Toledo, donde está ahora. Y, bueno, poder ver las ventajas que tiene, o tal vez la ventaja que le hemos encontrado a todos los problemas que nos ha traído la pandemia, que consiste básicamente en esta posibilidad de acostumbrarnos a conectarnos, a comunicarnos a través de este medio. Y teniendo en cuenta que el tiempo asignado es un tiempo naturalmente muy acotado, muy breve para un tema que llevaría mucho más, trataremos de tirar una suerte, si se quiere, de telegramas con información sobre las cosas que, en esto que tiene que ver con una posible reforma penal, serían de interés. Como un paso preliminar, me parece que sería importante, sobre todo para aquellos que no están demasiado vinculados a esta problemática, dar una referencia acerca de lo que sí tenemos, y entonces después plantear lo que nos estaría faltando y cómo se estaría enfrentando estas deficiencias desde el punto de vista de proyectos en trámite sobre el particular. La legislación argentina vinculada a cibercrimen ha sido una legislación que se ha dado en una forma, digamos, muy poco sistematizada. Ha sido todo producto de impulsos fraccionados que se han ido dando a lo largo del tiempo. Si uno tuviera que sintetizar cómo estamos en la actualidad, podríamos decir que tendríamos que rastrear más o menos hasta el año 97, las primeras normas penales que tenían tipos o figuras delictivas que contemplaban de alguna manera el componente tecnológico. La ley 24.766 y la 24.769, la primera con una protección, digamos, de lo que sería el secreto de empresa y la segunda con un tipo dentro del marco del régimen penal tributario, serían las primeras normas que podemos mencionar, que se sancionaron con apenas un par de días de diferencia. Al año siguiente se modificó la vieja ley de propiedad intelectual a través de la 25.036 y allí, digamos, que se solucionaron algunos otros problemas. Sin embargo, fue una reforma deficitaria que alguna de las cosas que venía a solucionar no lo hizo. En el año 2000-2001 con la ley de protección de datos personales y la ley de firma digital se hicieron algunas reformas que después fueron derogadas y retomadas con la ley 26.388 del año 2008. Para 2004 se incorporó dentro de las defraudaciones en el artículo 173, se le incisó quinto para los fraudes con tarjetas de crédito, de débito. Y en 2008 vino un momento de una gran reforma en el sentido que se modificaron, sustituyeron o incorporaron 12 artículos en distintas partes del código penal. Se podría decir que tal vez muchos de los elementos de esa reforma fueron tomados de lo que había sido el anteproyecto de código penal que se dio a conocer en 2006 y que había trabajado una comisión designada en el año 2004. Ese anteproyecto no llegó siquiera a tener Estado parlamentario, pero muchas de sus propuestas o cosas muy similares son las que se sancionaron con la ley 26.388. A través de esta ley se modificó un artículo sobre la parte general, el artículo 77, y se tocaron varios tipos de la parte especial, el 157, 157 bis, se agregó el inciso 16 al 173, el 128, el 183, 184, 155, 197 y el 153 bis. O sea que esa fue una especie de ley ómnibus. Y dejó, digamos, sentadas las bases para que Argentina estuviera en condiciones de firmar el ciberconvenio de Budapest teniendo básicamente los requerimientos de tipo penal de los artículos 2 a 10 de dicho ciberconvenio como legislación vigente. El ciberconvenio se incorpora a nuestro derecho por la ley 27.411 de diciembre de 2017. En 2013, por la ley 26.904, se incorporó el tipo de grooming, un tipo muy mal redactado, y que debe ser sin duda reformado. Y la última reforma de interés vigente la tuvimos con la ley 27.436 que modificó el artículo 128 del Código Penal incluyendo ahora la tipificación de la tenencia simple de material de abuso sexual infantil. Y eso sería, digamos, básicamente lo que hoy tenemos vigente y por lo que podemos decir que se cumple con lo que piden esos artículos 2 a 10 del ciberconvenio. Sin embargo, hay una serie de defectos, de problemas, de propuestas, incluso dentro de la Unión Europea, posteriores al ciberconvenio, naturalmente, digamos, esta es una fenomenología muy cambiante, avanza la tecnología, ya se cambian los modos de afectación de bienes jurídicos y surge la necesidad de producir nuevas tipificaciones y entonces uno podría decir que de caras al futuro lo que estamos necesitando es discutir la forma en la que tipificaríamos cosas que aparecen, digamos, como de evidente déficit dentro de la legislación argentina. dentro de las cosas que hay un cierto consenso que habría que tocar serían incorporar una figura de hurto de datos, aunque se utiliza a veces el 173 inciso 16, tipificar de mejor manera el phishing, tal vez alguna figura vinculada a los hacking tools, el delito de difusión inconsentida de imágenes íntimas a terceros o delito de sexting como le llaman a veces, alguna conducta que tipifique distintas modalidades de stalking o de hostigamiento en el ámbito digital o también de ciberbullying, finalmente otra de las figuras que se suele reclamar como faltante es el robo o suplantación de identidad que por ejemplo el anteproyecto de 2014 el de la comisión que había designado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 678 del año 2012 en la que presidió Zaffaroni se preveía esta figura del robo o suplantación de identidad como artículo 123 todas estas figuras que acabo de mencionar no estarían no están vigentes en el derecho penal argentino sin embargo el año pasado se dio una situación bastante curiosa cerrando esta idea de hablar de lo que sí hay que es que en la ciudad autónoma de Buenos Aires se modificó su código contravencional el código contravencional de la Cava es ley 1472 del año 2004 y se modificó entonces el año pasado por la ley 6128 que incorporó un capítulo 5 dedicado a la identidad digital de las personas y a través de esta reforma algunas de esas conductas para las que se está discutiendo la necesidad de su tipificación las ha incorporado como contravenciones así por ejemplo había ya antes una figura general de hostigamiento en el artículo 52 y ahora se incorporó una figura contravencional de hostigamiento digital en el artículo 71 ter la difusión inconsentida de imágenes íntimas a terceros se incorporó como contravención por el artículo 71 bis a su vez para estos artículos 71 bis y 71 ter se incorporaron una serie de circunstancias agravantes o severizantes en el artículo 71 cuater el robo suplantación de identidad también ha sido incorporado como contravención en el 71 quinquies que además en su última parte tiene a su vez un grupo de severizantes propios digamos esta legislación contravencional es muy reciente seguramente bueno va a generar algunas dificultades algunos problemas conforme al artículo 2 del código contravencional se dice que estas tipificaciones serían aplicables para aquellas infracciones que se cometan o que produzcan sus efectos en la ciudad autónoma de Buenos Aires con lo que parece que evidentemente podríamos encontrarnos con que gente de afuera de la ciudad fuera a ser responsabilizada por conductas que hizo desde lugares que no son la ciudad autónoma de Buenos Aires y entonces bueno allí va a haber seguramente problemas de competencia problemas de incluso bueno problemas como errores de prohibición o cosas similares esto entonces en cuanto a lo que a lo que está vigente si tuviéramos que hacer una síntesis de lo que pareciera más interesante hablar acerca de lo que estaría por venir el año pasado en el mes de marzo es decir marzo del 19 aquella comisión que fue designada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 103 del año 2017 aquella que presidió Mariano Borinsky logró que su anteproyecto tomara estado parlamentario es decir este a diferencia de los anteproyectos de 2006 y de 2014 es realmente un proyecto el de 2018 2019 y bueno es un proyecto que en principio conforme indicó la comisión redactora una de las ideas básicas que tuvo fue tratar de mantener más o menos el articulado y en el mismo orden en el que está en nuestro código histórico o con mínimas modificaciones sí mantuvo una idea que tenían tanto el anteproyecto de 2006 como el anteproyecto de 2014 que era el de terminar con la difuminación de la legislación penal es decir todo lo que teníamos legislados en leyes especiales o lo que tenemos legislado en leyes especiales llevarlo incorporarlo al código es decir a través de eso procurar de alguna forma de reconstruir la sistemática la idea de proporcionalidad dentro del código de concentración nosotros no podemos ignorar ya diría a pocos meses de que el código penal vigente se transforme en un código centenario porque el código vigente es del 1921 aunque empezó a regir en 1922 y casi cumpliendo 100 años aquellos 303 después 306 y finalmente 316 artículos que lo integran han sido modificados en casi mil veces es decir que lo que tenemos es cualquier cosa menos un código son retazos de lo que era un código y es necesario reconstituirlo pero bien en lo que aquí interesa ahora es que este proyecto de 2019 mantuvo digamos la primera parte y al incorporar las leyes especiales al código lo hizo agregando nuevos títulos y entre los nuevos títulos a agregar hay dos que nos interesan fundamentalmente de caras a nuestra temática primero el título 26 que se dedica conforme la rúbrica a los delitos informáticos y segundo el título 27 que también conforme la rúbrica se dedica a la protección de la propiedad intelectual es decir nos encontramos con una propuesta que lo que hace es yo diría de alguna forma dificultar el seguimiento de esta temática dentro del código porque por un lado quien mira rápido un índice se encuentra con que hay un título dedicado a los delitos informáticos piensa obviamente que lo que tiene que mirar es allí pero como los delitos informáticos la mayoría de los que está ahora vigente se siguen manteniendo donde estaban salvo muy pocos casos entonces el que va a mirar el título de los delitos informáticos se encuentra con que allí están faltando cosas y claro no es que realmente falten sino que están en otro lado entonces digamos esta técnica legislativa que supuestamente procuraba clarificar las cosas desde mi punto de vista no lo termina de hacer entonces ¿cómo tendríamos que hacer el seguimiento? bueno dentro de las cosas que quedan donde estaban en la parte general sigue quedando el artículo 77 y este artículo 77 lo que hizo fue digamos regular por equiparación conceptual todo lo que tenga que ver con las falsedades documentales informáticas lo que hizo fue simplemente señalar que donde dice documento donde dice firma donde dice suscripción donde dice instrumento privado y donde dice certificado debe entenderse que eso comprende también el equivalente digital es decir que en una forma muy económica en tres párrafos dentro de ese artículo 77 se hace una modificación de una enorme cantidad de figuras que tiene la parte especial y las hoy vigentes leyes especiales si vamos entonces a las a las leyes especial a la parte especial propiamente dicha las cosas que se mantienen en el proyecto más o menos donde están el 131 que es el grooming se mantiene como 122 el material de abuso sexual infantil que es el 128 se mantiene como 123 lo que sería el 128 se mantiene digamos con una redacción que tiene con algunos arreglos bastante similitud con lo que está vigente ahí no hay grandes cambios si hay grandes cambios en materia de de grooming y hay grandes cambios porque son necesarios porque el tipo como está redactado en la actualidad es de un déficit notable el 153 es el acceso ilegítimo a comunicación electrónica y el 155 publicación indebida de comunicación electrónica se mantiene más o menos igual el 153 en el mismo lugar el 155 como el 154 el 157 se modifica como 157 1 incisos 1 2 3 más un 157 2 que toma parte de lo que es la ley 26.247 y un 158 3 que toma parte de los problemas que hoy son integrados en la ley 25.520 del sistema nacional de inteligencia y con esto más o menos estaría lo que se mantiene difuminado donde está si tuviéramos que marcar alguna distinción significativa aparte de lo que se podría hacer mirando cada tipo en particular por un lado es interesante que para muchas figuras que ahora tienen simplemente pena privativa de libertad se incorporaba la posibilidad de la pena de días multa y este sistema de días multa que se fijaría en un 10% del valor del recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación digamos para que esto se determinara más allá de discutir se podría discutir si esa es la mejor unidad de actualización o podría ser otra lo cierto es que por lo menos en la medida en que seguimos viviendo procesos de inflación muy fuerte las multas fijadas en pesos se van digamos degradando esmerilando por el proceso inflacionario y una multa que tenía un determinado sentido en un momento tres o cuatro años después ya lo perdió así que la propuesta de un sistema de días multas parece una propuesta apropiada y además prevé la posibilidad de que se puedan pagar a plazo o en cuotas y que también sean incorporadas sustituidas por trabajos no remunerados para el Estado por una entidad de bien público calculando seis horas de trabajo por cada día multa así que esta es una novedad digamos interesante que comprende a todo el proyecto y naturalmente a estas figuras en los escasísimos minutos que me queda quisiera decir que entonces en el título 26 ese título de los delitos informáticos lo que encontramos es una división en cinco capítulos uno de atentados a través de medios informáticos otro de daño informático un tercero de hurto y fraude informático ahí la novedad es el hurto y el fraude informático lo que hicieron fue llevar el inciso 16 del 173 vigente a a esa zona no me acuerdo si es como artículo 499 o 500 un capítulo 4 de acceso ilegítimo donde fue a parar por ejemplo el 153 bis primer párrafo actual como 501 el 153 bis segundo párrafo actual como 502 inciso 1 y 2 y hay un nuevo inciso tercero con una serie de severizantes hay un capítulo final el quinto en el que en el marco de las disposiciones generales la única disposición general en realidad es prever que en el caso de que cualquiera de estas conductas fuera realizada por un funcionario público se le impondrá como pena también la de inhabilitación especial por el doble del tiempo naturalmente tiene que ser el hecho cometido en el marco del ejercicio funcional creo que en el tiempo estoy ya justo Víctor me dirá vamos a ir si querés podés ir podés redondar así que tenés dos minutos agregó simplemente que en el título siguiente está todo el tema de propiedad intelectual artículos 504 y 505 que está regulado de mucho mejor modo que lo que fue en su momento la modificación de la vieja ley noble de la ley 11723 por la 25.036 y que bueno simplemente me hago cargo de que en 20 minutos esto ha sido más que nada un recitado de normas más que una explicación de tipos pero lo que pasa es que se necesitarían los 20 minutos para explicar simplemente tal vez un tipo si fuera porque hubiera interés desde el punto de vista de que ya hay una experiencia forense interesante terminaría diciendo simplemente para que haya el tratamiento de alguna figura aunque sea mínimo que la mayoría de los problemas del grooming se ven solucionados los del 131 actual en primer lugar porque entre otras cosas en cuanto al autor se aclara que tiene que ser una persona mayor de edad cosa que no hace el tipo vigente en cuanto a la víctima se distingue la víctima de acuerdo a su grupo etario respetando lo que son la regulación de los delitos contra la integridad sexual dentro del código penal y entonces ahí distingue entre quien tiene menos de 13 años quien tiene entre 13 y 16 años y quien tiene entre 16 y 18 años y adecua la redacción y los requisitos de la figura en función de esto en el tipo vigente eso no sucedía y además deja claro en la forma en que está redactado en algunas cosas se parece a la norma española que en todos estos tipos de delitos no debe perderse de vista que hay una suerte de fluidez o de continuidad en las conductas y aquello que se tipifica como un acto preparatorio puede verse rápidamente desplazado hacia tipos de resultado o de daño es decir aquel que empezó simplemente tomando contacto y ese sería el acto preparatorio típico de grooming podemos ver que después se habla de que trate de conseguir que realice actividades sexuales explícitas la víctima y eso puede abrir paso tranquilamente a que esas imágenes que obtiene el día de mañana fueran difundidas sin su consentimiento y tener su tipificación o sean utilizadas en un sentido extorsivo para conseguir algo es decir que hay una gradualidad un encadenamiento de las conductas que puede llevar a que lo que es básico de una sea presupuesto para avanzar hacia otras y esto en general se está viendo porque incluso en el proyecto lo dice con toda claridad que esto será esa pena será cuando no se trate de un delito más severamente penado es decir que está creada como una figura residual último y prometo que con esto termino Víctor antes que me cortes el audio este proyecto en general es un proyecto en el que se vieron muchos aumentos de pena digamos un enriquecimiento en las penas y aquí también porque si bien se mantiene el mínimo en seis meses como es el 131 vigente se aumenta en un año el máximo se lleva a cinco quiero hacer notar que se está llevando a cinco años incluso lo que puede ser un acto preparatorio de una conducta que como acto preparatorio parece tal vez excesivo y aunque ha sido unánime la crítica de la doctrina en cuanto a que en vigente 131 se equipara el acto preparatorio con la pena que tiene prevista el delito consumado de abuso sexual simple aunque esto formó parte de la discusión se lo mostró todo el mundo la comisión subió el delito de abuso sexual simple la pena también a cinco años de máximo y mantuvo cinco años acá entonces la verdad que esa simetría se sigue manteniendo da lo mismo tener un contacto con intención de que concretar efectivamente la intención y esto naturalmente desde el principio de proporcionalidad de las penas es criticable nada bien espero que esto haya servido por lo menos para tener una noticia de cómo estamos y qué tenemos que discutir y les agradezco muchísimo la atención y a Marcos el haberme invitado y quedamos abiertos a las preguntas que pudiera haber después un gran abrazo a todos muchas gracias Marcelo la verdad que a pesar del tiempo fue muy clara la exposición así que te agradecemos por eso y justamente lo que decías recién las preguntas las vamos a abrir al final bueno ahora es el turno de Marcos así que Marcos podés habilitar el micrófono y ya te cedo la palabra a vos muchísimas gracias Víctor buenas tardes a todos nuevamente los saludo es un placer estar aquí con todos ustedes especialmente recibir gente de diferentes países nos toca ser anfitriones medio raros porque los tenemos que ser de anfitriones de manera virtual especialmente en el caso de Juan Carlos que les voy a ser totalmente sincero a todos en esto me puse muy celoso cuando me enteré que ya estaban yendo de Vales ahí por Toledo entonces dije ¿cómo le arruino la noche a Juan Carlos? bueno se le arruino invitándolo a hablar acá en este seminario entonces están con 35 grados yo no voy a hablar de evidencia digital una primera noticia que les tengo que dar es que obviamente como tenemos muy poco tiempo voy a tirar muchas ideas al mismo tiempo y a diferencia de lo que decía Marcelo de que para ser claro lo tuvo que hacer para poder ser claro no pudo abordar muchos temas yo voy a hacer al revés voy a hacer un esfuerzo por ser muy poco claro porque les voy a tirar tantos temas que lo que va a generarse es muchísimas dudas esa es la mala noticia la buena noticia es que vamos a poder armar por lo menos un temario de temas que tienen que ver con la reforma procesal que yo creo que son los desafíos que se nos vienen especialmente no solo para la República Argentina sino para los países de la región hace un par de semanas tuvimos unas reuniones con gente de Ecuador que está reformando su código procesal gente de Paraguay Guatemala tiene también un proyecto sumamente interesante entonces voy a tratar de introducir las ideas de cuáles son creo los problemas que nos trae pensar en una reforma procesal penal tanto a nivel federal en el país a nivel provincial como también a nivel de de la región en general voy a compartir una pantalla porque le comentaba Marcelo antes de que empezáramos que como él siempre hace un powerpoint muy lindo entonces yo preparé uno y después el Marcelo no preparó ninguno y me dejó ahí con el mío digamos pero bueno siempre me hace ese tipo de cosas bueno les decía que voy a referirme específicamente al tema de la prueba digital y lo que yo llamo la necesidad imperiosa de adecuar lo que son las normas pensando en necesidades de poder no solo adecuarnos a convenciones internacionales sino de poder realmente seguir trabajando en lo que tiene que ver con las investigaciones no solo de los delitos informáticos y estos importantes sino también de la investigación de cualquier delito que se lleve adelante por medios ya sea que se lleve adelante por medios tecnológicos o que sea un delito común y aquí viene lo que ustedes ya me habrán escuchado tantas veces hasta alcanzando y que ahora adquieren ribetes distintos prueba digital versus prueba física o sea cuáles son sus diferencias no me daré el tiempo para analizar cuáles son las diferencias entre una y otra evidentemente en la prueba física tenemos cosas tenemos elementos en la prueba digital tenemos datos o sea que ontológicamente son absolutamente diferentes y cuando yo empecé a hablar hace muchísimo tiempo del cambio de paradigma en el proceso penal yo me refería a cambio de paradigma en términos científicos lo que yo estaba diciendo es que el proceso penal iba a cambiar totalmente por el tema de la incorporación de la prueba digital al proceso y este cambio de paradigma del proceso penal tenía un problema de base que era lo íbamos a hacer con la regulación que teníamos o íbamos a seguir basándonos en el principio de libertad probatoria y ya me habrán escuchado un montón de veces muchos de los que están acá no los quiero aburrir diciendo siempre lo mismo que desde siempre yo sostenía que había cuestiones que hacían incompatible seguir trabajando con las normas de la evidencia física cuando el proceso estaba yendo hacia una utilización de la evidencia digital esto en realidad que era un proceso que se pensaba yo acuérdense que muchas charlas o algunos me habrán escuchado otros no pero si no lo vuelvo a repetir mi idea es que en los próximos años la prueba digital va a ir reemplazando a la prueba física porque es más cómoda porque en algunos casos es más fiable porque nos va a resultar prácticamente imposible probar determinados hechos a través de evidencia física sino que va a ser reemplazado por la evidencia digital y acá me salí no estoy hablando de los delitos informáticos estoy hablando de un homicidio estoy hablando de un caso de corrupción estoy hablando del delito que sea la prueba digital comienza a reemplazar a la prueba física y esto que se veía como un proceso de 5 años 10 años y cada uno hacía sus pronósticos cuando iba a suceder lo estábamos haciendo sin una base normativa seguíamos utilizando las normas pensadas para la evidencia física a esta prueba digital y ahí ustedes ven que yo subrayo el COVID como acelerador de procesos bueno el COVID nos cambió todo porque lo que pensamos que iba a tardar 5 o 10 años se nos vino encima y entonces ahora estamos más apremiados por hacer esta reforma dejo de lado que yo creo que esta revolución del proceso un cambio de paradigma de alguna manera un cambio de paradigma en términos científicos que un digamos significa un cambio en algún punto de vista revolucionario a esto se le va a sumar una cuestión que la dejo afuera de esta reunión que tiene que ver con la erupción de las audiencias digitales también el tema es que el proceso se empiece a hacer también a través de audiencias digitales lo cual yo creo que tiene serios problemas todavía sin resolver entonces de ahí la necesidad de regular adecuadamente prueba digital que tiene características diferentes a la prueba física y dejar de utilizar la analogía que genera una tensión enorme en el funcionamiento del sistema penal genera una tensión tanto desde el punto de vista de la eficiencia de quienes deben investigar como también desde el punto de vista de las garantías porque al no tener previsto expresamente cada uno de los medios de prueba de incorporación al proceso corremos el riesgo también de que haya a través de la jurisprudencia un grado de instrucción mayor entre determinadas garantías individuales como por ejemplo la intimidad y ahí surge un set de medidas procesales básicas que son el set de medidas procesales de la convención de Budapest que tomo como modelo no solo porque está vigente en nuestro país por haber sido aprobada sino que también se ha impuesto de alguna manera en la región si ustedes toman también el colega de España y en el vigente las normas de la convención de Budapest pero también lo tiene Paraguay, Perú, Colombia, Chile, República Dominicana, Paraná, Panamá, Costa Rica y ha pedido acceso Brasil y ha pedido acceso también México con lo cual pareciera que es interesante analizar estas normas ahora estas normas que ustedes tienen aquí por un lado el aseguramiento de datos como medida cautelar probatoria poder al inicio de una investigación tener una herramienta que me permita asegurar que el dato no se borre yo pongo ahí versus retención de datos porque claramente si tuviéramos leyes vigentes de retención de datos que obligaran al sector privado a retener determinados datos sería menos importante el aseguramiento pero hoy no lo tenemos ha sido de trabajo inconstitucional y hasta ahora nadie le ha buscado la vuelta para volver a encontrar normas de retención que sí puedan cumplir con las exigencias en nuestro caso de la Corte Suprema en el caso de España Juan Carlos capaz nos llega a contar un poquito de cuál es la discusión en España con los fallos del Tribunal Europeo y él tiene desarrollos muy interesantes y está llevando adelante una investigación muy interesante cómo esto puede llegar a cambiar si puede haber alguna forma de retención de datos que sea admisible la orden de presentación que ustedes miran bueno pero si la tenemos en el código bueno tienen la orden de presentación de elementos físicos lo tienen como el pedido de informes o como el pedido premio en allanamiento digamos no es lo mismo cuando uno tiene que pedir datos informáticos que probablemente por ejemplo lo que uno tiene que buscar es se puede pedir si tiene control de esos datos hay que diferenciar entre lo que es dato abonado y lo que son otros tipos de datos cuestiones que requieren una regulación especial en el código procesal el registro y confiscación de datos almacenados resulta ya a esta altura fundamental seguimos trabajando con las normas de registro y secuestro pensadas para la evidencia física y los problemas que surgen en la práctica son enormes podríamos estar dos horas hablando solamente de eso ¿cuál es el problema? hoy empiezan a surgir algunas cuestiones que son más específicas si uno llega hoy a un allanamiento se va a encontrar con tanta cantidad de dispositivos tanta información que empiezan a ser necesario también prever cuestiones como son los análisis en el lugar qué características le vamos a dar jurídicamente a lo que tienen que ver con las operaciones de triage operaciones técnicas o análisis que se hacen en el lugar la diferencia cuando yo secuestro el dispositivo después lo mando a un laboratorio cómo hacer jugar las normas de la plain view los encuentros casuales que en materia digital empiezan a generar cada vez mayor cantidad de problemas todo esto son desafíos que tenemos a la hora de pensar un nuevo código procesal y obviamente la obtención en tiempo real de datos de tráfico obtención en tiempo real de datos de contenido como diferente a lo que es la interceptación de comunicaciones telefónicas hoy usamos la norma de interceptación de comunicaciones telefónicas y claramente los datos de tráfico no son similares a lo que es una comunicación telefónica y requiere una habilitación expresa no sólo para cumplir con el principio de la unulo a coaxio sin elegue sino para tener una norma que prevea cuáles son las mejores formas de llevar esto adelante en términos de cómo pedirlo cómo debe ser la autorización judicial cuáles deben ser los límites ahora con esto lamentablemente hasta hace unos años si hubiéramos dicho cumplimos con la normativa de la convención de Budapest puede ser digamos y podríamos haber solucionado los problemas ahora el tema es que han surgido nuevos problemas y estos nuevos problemas también creo que los vamos a tener que asumir en una futura regulación todo lo que tiene que ver con el anonimato en la encriptación las técnicas de suplantación de identidad cada vez más difíciles de destrabar para quien lleva adelante big data la utilización de inteligencia artificial desde el lado del mal o sea para lograr este anonimato esta encriptación y para la comisión de delitos el alojamiento de información en la nube que hace que haya pérdida de localización no sé dónde lo tengo que pedir no sé dónde está no sé qué país lo tiene en términos si es que existe la posibilidad de atribuir la ubicación de datos a un país determinado y la protección de datos como limitador de herramientas de investigación antes de que me empiecen a matar los organismos de protección de datos y quienes trabajan fuertemente en la protección de datos no estoy diciendo que esté mal proteger los datos personales lo que estoy marcando es que las normas de protección de datos en diferentes lugares y las diferencias de jurisdicción por ejemplo lo que puede ser la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea en términos posteriores a lo que es el reglamento europeo de protección de datos personales generan mayores dificultades para quien debe investigar un delito para poner un ejemplo claro si hoy utiliza una herramienta juiz en un país para tratar de obtener algo en relación a una URL de un país europeo no va a obtener los datos que tenía antes del reglamento digamos y si uno ve los convenios de cooperación entre Estados Unidos y la Unión Europea pero también que nos afecta a nosotros uno se encuentra con problemas para la investigación lo que ha llevado todo esto que he señalado de manera breve ha llevado a un sector de la doctrina a hablar de lo que es el going dark en las investigaciones o el tema de las investigaciones llevadas a un lado de oscuridad por imposibilidad del Estado de poder seguir investigando con las herramientas tradicionales a las que me referí en la placa anterior entonces ahí hay una decisión para el Estado y la decisión para el Estado es compleja es ¿qué hago? ¿dejo de investigar estos delitos? o sea cuando me dicen por ejemplo tengo un problema de anonimato que me permite seguir investigando o tengo un sistema de interpretación que me permite seguir investigando o genero nuevos medios de investigación estos nuevos medios de investigación que yo voy a generar van a ser más intrusivos de las garantías individuales a mayor dificultad en la investigación por estas nuevas tecnologías de ocultamiento mayor también nivel de posibilidad de estar entrometiéndome en garantías individuales y por eso la necesidad de que estas herramientas tengan también garantías muy especiales y entonces ¿qué es lo nuevo? ¿qué es lo nuevo? por un lado necesito regular lo que tiene que ver con los accesos transfronterizos de datos tanto lo que tiene que ver con cooperación asimétrica o sea cuando yo necesito pedirle un dato no a un estado sino a una empresa o sea no es una cooperación estado-estado sino que es una cooperación estado-empresa de un país y ahí empieza a influir muy fuertemente se mezcla en lo que es lo procesal penal con la cooperación internacional porque yo tengo un problema procesal yo necesito por ejemplo un dato abonado o un dato de tráfico de comunicación y yo puedo o pedirlo por un tratado de cooperación internacional o lo puedo pedir por vía de la cooperación directa ahora todo esto que hoy se está obteniendo de manera sencilla dentro de nuestros sistemas procesales por ejemplo cuando es con Estados Unidos no se da la misma situación con Europa si yo le pido un fiscal argentino trata de pedirle a un proveedor de servicios en Estados Unidos un dato probablemente lo consiga siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece ese proveedor si ese mismo dato yo se lo pido a la Deutsche Telekom probablemente la Deutsche Telekom lo que me tenga que decir es que conforme a la reglamentación de datos personales no puede transferirme datos a la Argentina de manera directa sino que tiene que pasar por la autoridad central y cumplir con las normativas que tienen que ver con la directiva europea esto empieza a generar conflictos entre los países que tratan de solucionarse y de ahí la importancia que está teniendo en el marco hoy lo que vaya a pasar en el futuro la discusión del segundo protocolo adicional de la Convención de Budapest que está dedicado específicamente a tratar de solucionar este tipo de cuestiones lo mismo sucede con la extensión de registro y secuestro de datos ejemplo más que sencillo si alguien entra aquí en esta habitación y secuestra mi computadora y a través de mi computadora puede acceder a datos que están alojados en extraña jurisdicción hay que tomar una decisión sobre esos datos van a ser posibles utilizar como evidencia o no todo esto requiere de algún tipo de regulación que la tenemos que tener prevista nuestro derecho interno los países ante la falta de un convenio internacional lo están regulando esos derechos internos pero también va a ser objeto de una discusión internacional rastrizaje y uso de datos obtenidos en fuentes abiertas esto como saben en la República Argentina ha generado muchísima discusión últimamente incluso una nueva disposición por parte del Ministerio de Seguridad antes teníamos todos muy claro que todo lo que se obtenían datos abiertos se podía utilizar en el marco de la investigación penal en la medida en que esto empieza a generar algún tipo de conflictos creo que nos debemos una discusión de cómo regularlo procesalmente agente encubierto y entregas vigiladas datos de geolocalización técnicas de remote forensic o sea la utilización de un malware por parte del Estado para encontrar determinados datos que si no yo no podría obtener como ustedes ven todo este tipo de medidas son medidas que tienden a alejarse de eso que yo llamaba going dark de llevar las investigaciones a la oscuridad ahora requieren también un marco de garantías que sean totalmente adecuados y esta decisión estatal de cuándo lo voy a usar y cuándo no lo voy a utilizar voy a poner solo algunos ejemplos de discusiones que se dan con estas medidas que me parece interesante ver porque creo que son las que están teniendo incluso mayor incidencia en lo que tiene que ver con evidencia oculta también en nuestro sistema por evidencia oculta me refiero a evidencia que está ingresando a nuestro sistema y que ni siquiera sabemos que proviene de la utilización de este tipo de herramientas agente encubierto acá hay algo que es importante si ustedes me preguntan a mí si estoy a favor de que se prevea la figura de la agente encubierto digital el problema no está en la herramienta sino en cómo se la utiliza cómo está regulado en la Argentina para mí está regulado mal nuevamente y acuérdense este concepto sobre el que voy a volver recién al final nuevamente porque lo que está faltando es un cambio cultural estamos tratando de adecuar las normas procesales todavía seguimos pensándolas en términos analógicos entonces ¿qué es lo que hacemos? creamos una figura de agente encubierto pero la pensamos para el mundo físico y no para el mundo digital entonces hay una diferencia muy grande entre una gente que yo voy a mandar al campo a ingresar a una organización criminal con los riesgos que eso tiene y lo que es crear un perfil digital encubierto que va a ser manejado desde una computadora y que no requiere todas las cosas que se le puso en la ley nacional que sea una persona puesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación que tenga en algunos casos puede ser que lo requiera pero en la gran mayoría de los casos una investigación de carácter digital a través de un agente encubierto suele ser más sencillo que lo que es en el ámbito físico y requiere cosas diferentes no requiere tanto pensar en la persona sino en la creación de lo que son identidades digitales por ejemplo contar con identidades digitales creadas de manera eficaz sostenidas en el tiempo que sean creíbles para la persona con la que se va a utilizar y aquí empieza en el último punto validez de la prueba obtenida en extraña jurisdicción el agente encubierto en un mundo digital sin fronteras esto que parece muy sencillo está generando ya algún tipo de conflicto de hecho es uno de los puntos que se discute también en el segundo protocolo porque si yo mando un agente encubierto por ejemplo investigar una red de pornografía infantil yo las direcciones IP que ese agente va a traerme me las puede traer de diferentes países y después lo que va a haber es una comunicación internacional entonces la pregunta es ¿es válida la información obtenida por un agente encubierto que de alguna manera por ponerlo entre comisitas se pasó las fronteras? ¿voy a poder utilizar esa evidencia? todo este tipo de cuestiones ya están sucediendo en la práctica y por eso hablo de alguna cuestión de utilización de evidencia sin saber todavía muy bien cómo se ha obtenido sigo pensando que hay que habilitar en estos casos pero hay que pensar de qué manera por ejemplo si yo como agente encubierto en la República Argentina en una investigación descubro que estoy interactuando con alguien que está en Chile en Brasil o en España si yo esto obviamente tengo obligación de comunicarlo o solamente es voluntario si lo tengo que comunicar al país si solo si lo tengo que comunicar a un fiscal o si voy a utilizar los mecanismos de Interpol de solo mandarlo vía Interpol programas utilización de programas maliciosos otro tema fundamental hasta hace algunos años probablemente esto y Juan Carlos nos puede contar la experiencia en España en España hubo tres proyectos antes de que en España esto se pudiera aprobar en Alemania hubo dos fallos del Tribunal Constitucional que fueron por la inconstitucionalidad y en el año 2017 sí se aprobó una ley que hoy está caminando Estados Unidos lo tiene España lo está utilizando Italia lo está utilizando Alemania obviamente les dije desde el 2017 también Holanda fue este año el año pasado fue con una ley que incluso va más allá en las facultades que le da a la gente encubierto esto es el Estado utilizando un malware para obtener información del imputado casos claros si ustedes ven por ejemplo para que se den cuenta la importancia de por qué esto yo digo que lamentablemente nos guste o no nos guste son herramientas que sí vamos a tener que usar pero las tenemos que ver bien reguladas solo busquen yo les podría poner un montón de ejemplos en donde la decisión por parte del Estado es o utilizo esta herramienta o me olvido de la investigación pues por ejemplo Víctor que lo estoy viendo ahí si yo sé que toda la información en su computadora está encriptada y gran parte de lo que me interesa para la investigación de un delito gravísimo lo tiene alojado en la nube con una clave que no voy a poder acceder yo quizás necesite mandarle un programa malicioso para obtener las claves para después poder hacer un allanamiento que sirva para él o directamente llevarme los datos les recomiendo por ejemplo seguir todavía no está muy claro cómo sucedió lo que fue la investigación del caso Encrochat ahora hace una semana se dio a conocer en donde autoridades de Holanda Francia a Gran Bretaña le ingresaron a uno de los sistemas de encriptación más duros que había carísimo para comunicaciones y fíjense solamente la cantidad de cosas que obtuvieron utilizando ese tipo de programas ahora nuevamente si alguien utiliza un programa malicioso de otro país ingresa a la República Argentina y consigue algún tipo de evidencia cuando después me la mande va a ser privada en la Argentina se los dejo ahí picando ¿Qué pasa en la Argentina con estos programas? Yo creo que como medio de investigación atípico no está previsto en la legislación y creo que hoy no se puede utilizar en el ámbito federal algunas provincias lo han regulado por ejemplo Corrientes Tucumán Neuquén está en el proyecto de la provincia de Mendoza también para mí no lo han hecho de manera adecuada creo que no pasaría una análisis de constitucionalidad y creo que nos debemos una discusión seria para tomar las críticas que se le hizo al proyecto que sí estuvo presentado el año pasado en el Parlamento y tratar de pasar una ley que sí reúna de alguna manera los requisitos que se exigen desde un punto de vista constitucional para poder usar estas herramientas en un marco de principio de proporcionalidad y de principio de última necesidad Juan Carlos no puse la situación de España porque si en algún momento la preguntan la contestarás tú digamos la situación en España es interesante no me gusta el último párrafo la última habilitación que se hace de utilización cuando lo que se hubiera utilizado son herramientas tecnológicas me parece muy bien entonces acá algunos consejos algunos consejos algunas recomendaciones algunas podemos llamar las conclusiones cuando yo digo que esto implica un cambio cultural yo creo que esto es un cambio cultural que requiere un abordaje que sea sistémico no alcanza un abordaje de una sola pata para lograr estos cambios yo necesito reformar de manera urgente los códigos procesales incorporando medio de prueba y investigación pensado para la prueba para la prueba digital no tratando solamente de adecuar la prueba física digital sino pensados desde un punto de vista tecnológico hacer el proceso al revés y con una adecuación de las garantías un plan integral y coordinado de capacitación de todos los actores del sistema penal ahora esto requiere nuevas formas de pensar no se trata de enseñarle tecnología a los jueces sino que empiecen a pensar en términos digitales y esto es algo sumamente difícil y donde creo que las facultades de Derecho tienen un rol fundamental porque tenemos que pensar en los futuros jueces los futuros abogados los futuros fiscales porque tenemos que lograr obviamente mientras tanto habrá que seguir trabajando en la capacitación tradicional pero el tipo tradicional el tipo de capacitación que se requiere para la incorporación de un cambio cultural tan grande como es empezar a pensar las investigaciones en términos digitales y no físicos requiere también un tipo de capacitación diferente reorganización institucional estamos acostumbrados a tribunales en donde se forman abogados se reciben abogados como empleados vamos a tener que pensar incorporar también chicos que vengan del lado de la tecnología cuando pensemos en cómo integramos una fiscalía cómo integramos un juzgado las fiscalías especializadas sumamente importante pero aquí una salvedad ya no nos va a alcanzar con las fiscalías especializadas las fiscalías especializadas en medios informáticos van a quedar reservadas a lo más grave a lo más complejo investigaciones muy complejas pero el resto de los operadores del sistema van a también que tener que saber manejar estas herramientas nuevas formas de relacionamiento entre el sector público y privado y acá sin fronteras algo dice referencia a esto mejoras de los mecanismos de cooperación internacional las unidades 24-7 tienen que empezar a encontrar un tipo de funcionamiento diferente ya Víctor ya estoy terminando no me pegues y en el tema de esto es algo importante esperen que vuelva un poquito hacia atrás afianciamiento de los sistemas de cooperación aquí el mundo entra en una discusión que es sumamente compleja y creo que debemos estar atentos porque ustedes me dicen y bueno yo no puedo estar atento a las discusiones que sean a nivel político político internacional económico de qué es lo que va a pasar en internet ese tipo de decisiones que se están tomando en ámbitos internacionales va sí o sí a tener influencia en nuestros sistemas procesales también y acá va a haber que tomar una decisión afianzamos la idea de la convención deuda peso por lo menos los principios que tenía o empezamos a pensar nuevos modelos de cooperación como el que propone Rusia en la convención de Naciones Unidas digamos en donde hay una mayor mezcla entre lo que es ciberseguridad y ciberdelito un adelantamiento de las políticas de prevención antes que de la comisión del delito y esto nos requiere nos va a requerir algún tipo de decisión en cada uno de los países en la Argentina obviamente pero todos los países vamos a tener que tomar de alguna manera postura porque eso va a influir en nuestras futuras legislaciones para el final creo que si no tomamos conciencia de la importancia de estos temas no vamos a poder hacer el cambio que nos requerimos y lo que vamos a tener de alguna manera son soluciones parches como contaba Marcelo que tuvimos en materia de legislación penal y no soluciones que enfrenten el problema como un verdadero cambio cultural perdón Víctor si me pasé pero creo que estuve más o menos dentro del tiempo ¿no? Mirá parece que estuviste practicando toda la noche porque en el tiempo justo le metiste y no tuve que levantarte la mano así que excelente Eso es mucho Muchísimas gracias No, gracias a vos Marcos Bueno, ahora sí es el turno de Juan Carlos así que ya vimos lo que es la reforma de delitos informáticos y después de la parte procesal en Argentina y ahora nos cruzamos el continente cruzamos el charco y vamos para España a ver qué nos tiene el derecho a procesar el penal ahí Buenas tardes allí en Argentina Buenas noches ya bueno la medianoche literalmente hablando aquí en Toledo en España es la verdad un verdadero placer primero coincidir con volver a coincidir en el caso con Marcelo con el que sí que hemos coincidido personalmente aquí en Toledo con la eminencia Marcos Sal porque desde luego es uno de los mayores especialistas diría yo a nivel mundial verdaderamente en materia de cibercrimen y que bueno que haya tenido la amabilidad de invitarme a participar en este posgrado pues la verdad es que como digo me enorgullece y por lo tanto quería comenzar con este agradecimiento y además el agradecimiento de intervenir en un posgrado sobre prueba digital sobre telecomunicaciones sobre cibercrimen de esta manera online en el que distintas jurisdicciones distintos países estamos digamos en directo compartiendo estos temas que como bien ha indicado en su intervención y además yo lo volveré a recoger es lo bueno de la pandemia que quizás vaya a acelerar cuestiones que bueno que se veían muy lejanas muy remotas y que son una realidad y como digo están ahí bien para lo que es la exposición de mi tema para lo que es la explicación de la investigación digital en el proceso penal español yo había preparado un símil había preparado digamos una especie de película nunca mejor dicho para la cual he utilizado pues yo creo que una de las trilogías más divertidas ¿no? como es la de lo que en España se tradujo como regreso al futuro ¿no? Michael J. Fox que creo que allí se tradujo como vuelta al futuro o de vuelta al futuro bueno bien ¿por qué he escogido esta trilogía? porque como vamos a ver ahora la explicación o yo creo desde luego una explicación muy sencilla muy didáctica de cómo ha sido la evolución en España de la reforma yo diría casi continua del sistema judicial del sistema penal para hacer frente al cibercrimen que quizás sea el paradigma de delincuencia a través de las comunicaciones como les decía las fechas de la trilogía de regreso al futuro más o menos como vamos a ver ahora coinciden casi casi digamos nitidamente con las fechas de las principales evoluciones ¿no? saltos a veces al futuro a veces al pasado de la legislación española fíjense en uno de los momentos Michael J. Fox o bueno anteriormente Doc viaja al pasado pero pero al lejano oeste ¿vale? a 1885 pues bien como vamos a ver ahora el punto de partida de la legislación española en materia de nuevas tecnologías es 1882 en septiembre de 1882 se aprueba mediante real decreto la ley del juiciamiento criminal evidentemente que 130 años más tarde casi 140 ha sufrido innumerables reformas pero si se fijan la idea original de 1882 sigue vigente y estuvo durante como digo muchísimas décadas vigente en España otra de las grandes fechas de de la vida de Marty McFly es 1985 ¿no? cuando precisamente pues lleva a cabo su primer viaje en el tiempo y una reforma muy importante en este sentido en España tuvo lugar en 1988 pero es que si se fijan el futuro de Marty McFly se fija se mecaniza ¿no? en el DeLorean el 21 de octubre del año 2015 pues bien en España ese futuro en materia de investigación contra el cibercrimen se materializó también en octubre del año 2015 fue la reforma de la ley de un juicio criminal a través de la denominada bueno ley orgánica 13 barra 2015 como digo de octubre del año 2015 que lleva por título precisamente el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas tecnológicas de investigación ahí vamos a terminar en el año 2015 vamos a comenzar como les decía en 1885 y esta digamos esta etapa se va más o menos a a comparar con esos tres viajes en el tiempo de Marty McFly para ello además yo creo que el ámbito el enfoque de lo que debe ser la investigación del cibercrimen debe basarse o desde luego manejar tres puntos de vista el primero es el de la legalidad tiene que tratarse de actuaciones previstas por ley el principio de legalidad procesal al igual que como bien ilustraba Marcelo Riquer el principio de legalidad penal evidentemente no es posible castigar algo que no está tipificado en el código penal nosotros por ejemplo seguramente la próxima semana se avanzará pero por ejemplo en materia de tenencia de pornografía infantil de materiales de abuso sexual infantil una de las cuestiones que se debatió en su momento era el acceso en streaming por ejemplo a ese material a esos contenidos claro el acceso en streaming no es tenencia ¿de acuerdo? es decir si yo ahora mismo accedo al Museo Lug y me doy una vuelta virtual por el Museo Lug o por el Museo del Prado en realidad no estoy en el Museo Lug ¿de acuerdo? si yo ahora mismo visiono una película en realidad no poseo la película no se puede hablar propiamente o desde luego se entendía la jurisprudencia que no se daba ese elemento de posesión y por lo tanto se tuvo que reformar por lo tanto como digo el principio de legalidad va a ser clave la segunda óptica que siempre tenemos que manejar es el debido control judicial el debido control judicial que además se relaciona inmediatamente con la tercera pata digamos en este trípode con la tercera idea que nunca debemos perder de vista junto con la legalidad y la judicialidad es la proporcionalidad como veremos muchas de las medidas tecnológicas que vamos a ir viendo en intervención son medidas que a priori se defienden como medidas muy poco invasivas casi se diría que son menos invasivas que ciertas actuaciones presenciales pero desde otro punto de vista como veremos se pueden considerar que son medidas sumamente masivas que se caracterizan por la masividad y por lo tanto por una posible afectación desproporcionada a varios de los derechos fundamentales que asisten en este caso a los investigados por lo tanto como les decía me voy a referir a estos tres puntos de vista legalidad judicialidad y proporcionalidad en esos tres viajes en el tiempo de Marty McFly partimos de 1885 en España 1882 la ley de juicio criminal española de 1882 regulaba como medida de investigación la detención y apertura de la correspondencia privada postal y telegráfica ¿de acuerdo? evidentemente en 1882 es lo que teníamos correspondencia postal como digo que ya desde finales del siglo XVII también siglo XVIII se establecía además bajo grandes penas la apertura de sellos como uno de los delitos grandes si se fijan en la película de Regreso al Futuro la carta que escribe Toc en 1885 queda almacenada por la Western Union más de 70 años hasta que en 1955 se la entrega en mano a Marty McFly pues bien como les decía ese era el único artículo como tal verdaderamente que regulaba una diligencia de investigación que como veremos ha sido clave en el tiempo ¿por qué? porque la vida evoluciona en España yo creo que desde los años 80 nadie manda telegramas al menos yo no conozco ninguna resolución judicial acordando una interceptación de un telegrama ¿por qué? porque la gente deja de utilizar los telegramas es decir todo es telefonía con el tiempo ya la telefonía por cable pues casi queda en desuso hoy en día los teléfonos móviles son de todo menos teléfonos móviles es decir lo utilizamos como cámaras de fotos como ordenadores como en fin cualquier como digo herramienta y casi lo último que utilizamos con ellos es hablar de manera oral ¿no? pues bien sucede que ante esa evolución de los usos de las tecnologías en España teníamos únicamente ese artículo el 579 de la ley de incursión criminal que hablaba de la correspondencia postal y telegráfica bien es verdad que desde un primer momento la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a propósito del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que habla de correspondencia en general al igual que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decía bueno bajo el concepto correspondencia debemos aludir o debemos entender cualquier medio de comunicación del mismo modo el Tribunal Supremo Español viene a defender que todo lo que fuera comunicación pues quedaba digamos bajo el amparo de esta posible como digo medida de investigación pero teníamos un problema ese artículo como les decía era sumamente reducido muy escueto y por un lado el Tribunal Supremo venía a decir bueno debemos crear jurisprudencialmente una cierta doctrina en cuanto a los requisitos garantías salvaguardas a la hora de llevar a cabo una interceptación de las comunicaciones del sospechoso da igual que sean postales telegráficas telefónicas etcétera pero por otro lado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decía cuidado porque no basta con que se cumpla el principio de legalidad sino que es muy importante el principio de calidad de la ley no basta que haya una ley tiene que ser una ley de especial calidad tiene que ser una ley que sea previsible que determine digamos el alcance de la medida los sujetos aceptados la duración etcétera eso le valió que a España el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le condenara en varias ocasiones precisamente por entender que ese artículo el 579 era claramente insuficiente cómo reaccionó la jurisprudencia española Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo bien hasta ahora el principio de proporcionalidad siempre se había manejado como una herramienta para combatir el principio de legalidad esto es el principio de proporcionalidad nos servía para expulsar del ordenamiento jurídico aquellas cuestiones aquellas normas que aun siendo legales aun siendo legítimamente aprobadas por las cortes se entendieran desproporcionadas en materia de interpretación de comunicaciones telefónicas que como digo va a ser la base para cualquier operación contra el cibercrimen como veremos más adelante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo vinieron a utilizar digamos el sentido inverso vinieron a legitimar actuaciones carentes de legalidad entendiendo que si la actuación del juez la decisión era una decisión ponderada motivada proporcionada etcétera como digo esa insuficiencia legal era de algún modo reparada a través de ese ejercicio de proporcionalidad en manos del órgano judicial esto dio lugar esto dio lugar a que doctrinalmente se criticara que en materia de interpretación de comunicaciones en España había una verdadera creación jurisprudencial del derecho era el Tribunal Supremo el que nos decía el alcance de la medida la duración de la medida por ejemplo los delitos en los cuales se podía acordar este tipo de medida la ley nunca reguló ningún tipo de delito se hablaba del procesado y se decía bueno el procesado es la terminología que se utiliza en el proceso ordinario es decir delitos castigados con más de nueve años y sin embargo la interceptación de las comunicaciones se utilizaba para muchos otros delitos castigados con una pena inferior el Tribunal Supremo por ejemplo creó el criterio de la trascendencia social es decir delitos por ejemplo cometidos por funcionarios públicos que en su día ni siquiera tenían pena privativa de libertad se entendía que la interceptación de las comunicaciones sirve a una medida proporcionada precisamente por la trascendencia social de esos hechos de esos delitos cometidos como digo contra la administración pública pues bien todo esto como digo todo este castillo levantado en torno a un artículo a su vez se fundamentó en una diferenciación clara en España hay un artículo de la constitución española que es el artículo 18 que contiene cuatro apartados el último de ellos el apartado 18.4 el que ahora se viene denominando como el derecho fundamental a los datos personales o la protección de los datos personales no me voy a referir a él simplemente voy a decir que se le podría calificar casi como la cenicienta del proceso penal ¿vale? el tenor literal de nuestra constitución dice lo siguiente la ley limitará dice tal cual limitará el uso de la informática para proteger como digo los datos personales de las personas como les digo hoy en día nos encontramos con que el derecho a la protección de los datos personales que como digo está adquiriendo una importancia clave en cualquier investigación es quizás uno de los derechos fundamentales menos protegidos o menos desarrollados jurisprudencialmente ¿de acuerdo? los otros tres regulan la intimidad la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones pues bien en España todo todas las actuaciones todas las nuevas medidas de investigación que han ido surgiendo en materia de cibercrimen o en general en materia de cualquier investigación que requiriera de alguna actuación tecnológica se han fundamentado en una clara diferenciación si lo que se ve afectado es la intimidad o si lo que se ve afectado es la comunicación ¿por qué? porque la constitución española exige en todo caso una orden judicial cuando la actuación policial pudiera afectar a una comunicación cuando lo que se ve afectado es el derecho al secreto de las comunicaciones en todo caso se requerirá siempre orden judicial orden judicial previa por el contrario cuando esa actuación cuando esa diligencia de investigación no afecte propiamente a una comunicación se entiende o se venía entendiendo mejor dicho todavía no hemos viajado al 2015 se venía entendiendo que se admitía la actuación policial siempre que existiera una suficiente habilitación legal esto es falso en la práctica la única habilitación legal era la ley de protección de datos personales que permitía a la policía obtener cualquier información como digo cualquier dato personal y cuando se trataba de cuestiones que afectaban a la intimidad se admitía la actuación policial cuando se entendiera que era una injerencia leve ahora veremos quién tenemos por leve pues bien ¿por qué digo esto? digo esto porque esa confrontación entre intimidad artículo 18.1 y comunicaciones artículo 18.3 dio lugar a una verdadera huida hacia el 18.1 es decir se trataba de delimitar qué se entendía por comunicación y qué no era comunicación por ejemplo durante muchos años el Tribunal Constitucional Español vino a conformar una doctrina según la cual acceder a la agenda interna de un teléfono móvil no era afectación del artículo 18.3 porque no se estaba accediendo a ninguna comunicación únicamente la lista de contactos decía el Tribunal bueno es que la lista de contactos en la memoria del teléfono móvil es equiparable a una agenda de contactos en papel con lo cual como digo no hay afectación del secreto de las comunicaciones no es necesario control judicial previo por lo tanto medida elegida por el contrario acceder a las llamadas efectuadas ahí sí por cuanto a la doctrina malón del Tribunal Europeo de Derechos Humanos vino a crear ese concepto de datos externos a las comunicaciones hora de la llamada número de teléfonos digamos intervinientes etc. a su vez el Tribunal Constitucional también por parte del Tribunal Supremo como les decía huyó del artículo 18.3 entendiendo que determinados datos determinadas informaciones aun cuando se transmitan a través de comunicaciones no son comunicación me explico imaginen que bueno al efectuado en una llamada en una llamada digamos atrás del cable lo más que emitimos cuando realizamos cuando realizamos las llamadas es nuestro número nuestro número del teléfono ¿de acuerdo? bien el teléfono digamos llamante sería un dato de comunicación y por lo tanto protegido por el 18.3 pero según avanza la tecnología a su vez nos encontramos con que hoy en día estamos emitiendo mucha información que no se considera dato de una comunicación por ejemplo el código de email del teléfono móvil por ejemplo por ejemplo el código IMSI por ejemplo determinados datos del celular eso el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo vinieron a entender que no eran propiamente datos de una comunicación sino que eran elementos que viajaban con la comunicación pero no era necesario ni tan siquiera interceptar la comunicación para acceder a esa información por lo tanto una medida de investigación muy importante muy útil en las investigaciones policiales como era el acceder al email o al IMSI de ese teléfono celular porque sobre todo por ejemplo en la delincuencia organizada los dirigentes de esos grupos organizados cambiaban continuamente de teléfonos celulares cambiaban continuamente de tarjetas con lo cual como digo una medida de investigación muy óptima era acceder o digamos conseguir el email del teléfono no tanto como digo el número no tanto el contenido de la conversación y por otro lado otra importante doctrina que fue generando como digo para huir continuamente de ese artículo 18.3 era la diferenciación entre un aspecto dinámico de las comunicaciones y un aspecto estático venían a decir el Tribunal Supremo bueno determinados datos de una comunicación una vez que ésta tiene lugar una vez que ésta finaliza quedan almacenados por ejemplo en la memoria del teléfono móvil en la memoria del equipo informático y propiamente no son datos afectados o digamos vinculados a una comunicación concreta por ejemplo el listado de IPs a las páginas web que nos hemos ido conectando en el último mes por ejemplo pues se entendía que la obtención de la IP ¿de acuerdo? no era propiamente una interceptación de una comunicación y por lo tanto no era precisa una autorización judicial para como digo acceder a esa información y el tercer elemento que como digo siempre ha estado discutiéndose en España junto con como le decía con la falta de legalidad y con esa distinción a la hora de control judicial entre si se afectaba la intimidad o se afectaba las comunicaciones era la proporcionalidad es decir cuando se entiende que una medida precisamente por su posible invasión en determinados derechos fundamentales debe reputarse o no proporcionada en este sentido hubo una ley clave en materia de lucha contra el cibercrimen en España que fue la ley 25 barra 2007 de conservación de datos de comunicaciones electrónicas esta ley española es digamos es la introducción en España de una directiva europea del año 2006 que se aprueba precisamente a raíz de los atentados terroristas que se producen en Madrid en el 2004 y en Londres en el 2005 esta ley lo que viene a obligar es a las operadoras de telefonía voy a utilizar este término operadoras prestadoras de servicios de acceso a telefonía a internet como digo se le impone una serie de obligaciones legales y entre otros como digo la conservación de esos lo que antiguamente se llamaban datos externos de las comunicaciones momento de la llamada teléfono entrante teléfono saliente datos de tráfico datos de localización etcétera bien si recuerdan en la película de regreso al futuro cuando Martin McFly despierta en el dormitorio de su madre de Lorraine Lorraine en la versión original de la película le llama Calvin Klein y le dice bueno ¿por qué me llamas Calvin Klein? y dice bueno porque lo pone en tu ropa interior ese es tu nombre en la traducción española de la película se tradujo como Levis Strauss en la traducción francesa se tradujo como Pierre Carden ¿saben por qué? porque en España la marca Calvin Klein no existía no se conocía con lo cual en España como digo si ustedes escuchan la versión original van a oír Calvin Klein y si escuchan la versión en español en castellano van a escuchar que dice Levis Strauss bueno pues con la ley de conservación de datos electrónicos en España se hizo exactamente lo mismo la directiva europea decía lo siguiente se establecen esas obligaciones de conservación de datos a los efectos de la investigación prevención y descubrimiento de los delitos graves según se regulen en las legislaciones nacionales es decir corresponde al legislador nacional decidir quién tiene por delito grave Sirius Crani la terminología en inglés en España en España se tradujo o mejor dicho el artículo 1 de la ley del 2007 se escribió lo siguiente se establecen estos deberes para la como digo para la preservación de cara a la investigación de los delitos graves establecidos en el código penal o en las leyes penales especiales aquí viene el problema porque el concepto de delito grave a efectos procesales a efectos de investigación es un concepto inexistente nunca se ha definido ha sido el tribunal supremo que ha ido más o menos creando el concepto de gravedad como les decía anteriormente no solamente por la pena sino por ejemplo delitos cometidos en el ámbito de la criminalidad organizada delitos cometidos contra menores delitos cometidos por funcionarios públicos etcétera sin embargo el código penal español nos dice son delitos graves los delitos castigados con una pena superior a cinco años de prisión una gran mayoría de delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías una gran mayoría de los delitos a través de internet son delitos cuya pena no excede de los dos años por ejemplo estoy hablando de delitos por ejemplo de estafas phishing farming estoy hablando por ejemplo también de delitos de grooming de stalking claro nos encontrábamos como digo con que la ley expresamente decía que tenía que ser un delito grave nuevamente el tribunal supremo y el tribunal constitucional salieron en defensa de evitar una cierta impunidad en materia de los cibercrímenes de manera que vinieron a decir bueno cuidado porque el concepto de gravedad de la ley del 2007 debe ponerse de manifiesto también con respecto a la proporcionalidad de la medida de cara a que resulte necesaria porque no exista otra medida digamos idónea para perseguir para facilitar la averiguación de ese delito piensen ustedes que un delito de amenazas a través de internet o se obtienen esos datos de las comunicaciones electrónicas o no hay otra manera de investigarlo no es como un delito de amenazas que se escribe por ejemplo en las paredes del instituto o de la escuela secundaria bien por lo tanto como digo si se fijan el tribunal constitucional y el tribunal supremo siempre han estado ahí de alguna manera echando un capote como decimos en España a esos déficit de la ley española viajamos a una importante reforma en el año 88 en España en el año 88 en España lo que antes era comunicaciones postales y telegráficas se reforma el artículo 579 de la ley de instituto criminal y se introduce simplemente un par de líneas hablando también de las comunicaciones telefónicas claro a finales de los 90 principios de la década de los 2000 como les decía la mayoría de comunicaciones ya no son telefónicas hoy en día como les decía yo lo que menos hago es hablar por teléfono todo es correo electrónico todo es whatsapp todo es sms etc de modo que fue el tribunal supremo nuevamente el que fue articulando una doctrina por la cual decía bueno allí donde la ley habla de registro de papeles y documentos hay que incluir también el registro de equipos informáticos allí donde la ley habla de comunicaciones telefónicas pues se entienden también las comunicaciones telemáticas etc ¿de acuerdo? pero claro había medidas que propiamente no estaban reguladas por ejemplo el uso de las balizas gps balizas gps que en distintas fórmulas de buena distinta tipología el tribunal supremo siempre dijo lo siguiente bueno no hay ningún derecho fundamental propiamente afectado quizás quizás de algún modo de una manera un poco leve el derecho a la intimidad de una persona pero el saber con un cierto margen de error de unos 100 200 metros donde se encuentra una persona normalmente se utilizaba por ejemplo para localizar embarcaciones vehículos aeronaves etc pues no supone una injerencia excesiva en el derecho a la privacidad por supuesto no supone ninguna afectación al secreto de las comunicaciones con lo cual como digo es una medida policial totalmente válida hoy en día las balizas gps han dado paso al uso por supuesto de por ejemplo mensajes de texto silencioso sobre todo geolocalización de ip geolocalización también de redes de acceso wifi ¿de acuerdo? y como veremos el futuro en mi opinión pasa por la geolocalización no tanto de dispositivos sino simplemente con las medidas de inteligencia artificial reconocimiento facial etc cualquiera de nosotros vamos a estar geolocalizados en cualquier momento y llegamos finalizo con ese viaje al futuro al año 2015 era casi insostenible como digo ante el avance de las nuevas tecnologías nuevos tipos delictivos nuevas fórmulas de comunicación era insostenible como digo la ley española que tenía tanto es así que lo que iba a ser un código procesal nuevo se produjo digamos una una circunstancia que motivó como les decía la ley orgánica 13 barra 2015 de octubre que ahora sí regula específicamente distintas medidas de investigación obtención de IPs obtención de los códigos de terminales por ejemplo es muy importante la MAC simplemente de un equipo informático uso de registros remotos uso por ejemplo de registros de equipos informáticos registros transfronterizos si queréis luego lo hablamos en el debate y como les decía cuál fue ese momento ese momento fue que en España se decidió que allí donde la ley hablaba de interceptar comunicaciones telefónicas por qué no interceptar comunicaciones orales es decir grabación de conversaciones ambientales el argumento del tribunal supremo estoy reduciendo digamos muchas sentencias en dos líneas el argumento del tribunal supremo era el siguiente si la ley me permite interceptar una comunicación telefónica cómo no me va a permitir interceptar una comunicación oral es decir si una comunicación telefónica es susceptible de ser interceptada judicialmente cómo un juez no va a poder ordenar una grabación de una conversación en virtud de este criterio se estaban utilizando como medidas de investigación la colocación de micrófonos como digo sobre todo en materia de crimen organizado hasta que el tribunal constitucional en una sentencia de septiembre del 2014 vino a decir que eso era ilegal que no había base legal para llevar a cabo esa actuación con lo cual como les decía lo que se hizo fue tomar una parte de ese futuro código procesal y se metió se reformó la ley de incursión criminal a través de esta ley del 2015 que ahora sí como digo y si se fijan se sustenta en esos tres criterios legalidad además establece el contenido de cada una de las medidas duración afectación de terceros etcétera proporcionalidad ¿de acuerdo? el juez tiene que justificar la necesidad la idoneidad etcétera y sobre todo judicialidad las actuaciones policiales sin control judicial previo son la excepción de modo que como digo podríamos decir que la legislación española actualmente se encuentra acorde con esos parámetros internacionales que se nos planteó en el convenio de Budapest del año 2001 que España integró en el 2010 perdón ratificó en el 2010 y nos quedaría un futuro viaje al futuro si me permitís la expresión que muy bien lo ha digamos ha lanzado el guante Marcos con respecto a la cuarta dimensión que sería la territorialidad el cibercrimen se caracteriza por ser una actuación claramente aterritorial la prueba electrónica es aterritorial no podemos hablar de contenientes ni de contenidos es decir el equipo informático no es un domicilio por cuanto el domicilio sabemos el continente y todo se encuentra dentro sin embargo en los equipos informáticos una cosa es la información almacenada y otra cosa es la información accesible desde el equipo informático o a través del equipo informático la obtención transfronteriza la delimitación territorial de las competencias de las distintas jurisdicciones como digo es el siguiente paso a resolver en Europa por ejemplo en el año 2009 se aprobó una decisión marco que tenía un título muy bonito que era una decisión marco para la prevención de los conflictos de jurisdicción más allá del título ya les digo yo que no hay ninguna solución esa decisión marco únicamente plantea la conveniencia de llegar a acuerdo lo mismo que dice el convenio de Budapest oiga pónganse ustedes de acuerdo a ver cuál es la jurisdicción competente pero lo tenemos si ustedes recuerdan el caso Megauplot y Estados Unidos dijo bueno pues como gran parte de los servidores están en California pues yo soy competente y ahí teníamos a un alemán detenido en Nueva Zelanda en fin ya saben lo que sucedió tengan también en cuenta otra cuestión con la que quiero terminar que planteaba el profesor Marcos Salk que se recoge claramente en el convenio de Budapest decía que la prueba electrónica va a desplazar a la prueba física totalmente totalmente fíjense que el artículo 14 del convenio de Budapest nos dice que podemos utilizar esas especiales medidas de investigación no solamente para perseguir los delitos informáticos sino para la obtención de prueba electrónica de cualquier delito claro es que hoy en día todo lo que estamos haciendo es prueba electrónica casi cualquier actividad humana deja rastros electrónicos nuestro teléfono móvil es sin duda alguna la mejor baliza y la mejor herramienta que podría digamos utilizar las autoridades para conocer nuestra personalidad nuestros perfiles nuestros gustos etcétera con lo cual como digo en cualquier actuación frente a cualquier tipo delictivo la clave siempre va a estar en los rastros electrónicos por lo tanto si tuviera que hacer un resumen de cuál es la situación española yo diría que estamos mucho mejor que en el año 85 que en 1885 nos quedaría alcanzar ese deseado espacio judicial europeo para eso por ejemplo al igual que Estados Unidos aprobó la Cloud Act pues en España en Europa se está discutiendo precisamente sobre establecer un espacio judicial a efectos de orden de preservación de datos electrónicos orden de producción de datos electrónicos con independencia de dónde se encuentren esos datos sería un como digo un símil a esa ley norteamericana este era como digo el repaso histórico que quería hacer de la legislación española en materia de prueba digital espero haber sido sé que ha sido demasiado rápido que quizás han sido un poco atropellándome pero no simplemente les quería dar las gracias por haber prestado atención y nada me someto a vuestras preguntas para lo que esté insoportuno muchísimas gracias muchas gracias Juan Carlos la verdad que fue muy claro nosotros no estamos más me parece que en el 85 que en la legislación actual española pero muy interesante todo lo que lo que trajiste y me parece que hacia allá tenemos que ir bueno finalizamos con las exposiciones y a partir de ahora vamos a abrir a preguntas yo había pensado en varias formas de hacer preguntas pero a medida varias formas en que ustedes hagan las preguntas pero a medida que fueron pasando vi algunas preguntas que me interesaron y la verdad es que hace un ratito preguntaron algo que me parece muy interesante que va dirigido para Marcos para vos Marcos es la pregunta y lo que preguntan es que si respetamos el principio de legalidad en materia de injerencias ¿puede utilizarse el agente encubierto digital con la ley nuestra que tenemos ahora? que la respuesta es de acuerdo para que se lo utilice el problema que tiene la ley por lo menos la federal ahí va adquiriendo pero la ley federal que incluso ha sido tomada ya por algunas provincias por ejemplo Corrientes lo incorporó en su código prevé la necesidad que sea en el marco de organizaciones criminales prevé un tipo de agente encubierto que no es normalmente el más útil para algunas investigaciones digitales y lo prevé para un tipo de delitos en la medida en que sea en este tipo de delitos por ejemplo el 128 se podría utilizar pero no fue previsto expresamente para el grooming con lo cual genera muchos inconvenientes porque la verdad que en el caso del grooming hay muchas investigaciones donde uno puede pensar en utilizarlo y en otros delitos que no son tampoco de organizaciones criminales que no sean en el marco de organizaciones criminales también puede resultar útil por eso que yo propongo quizás un nuevo código tenga un agente encubierto digital que no que tenga de alguna manera previsto diferente como regular no pero me van a preguntar excelente Marcos podría llegar algo de interés con lo que dijo Marcos que adelante el tema sería que hay provincias como por ejemplo Mendoza donde también se incorporaron este tipo de medidas y además no se la limitaron por delitos entonces pareciera que podría ir respecto de cualquier delito y tal vez ahí eso ya es otra cosa ¿no? la pregunta del millón sería si evidentemente se justifica estas técnicas especiales de investigación o medios extraordinarios de prueba para cualquier delito porque en general cuando hemos permitido su ingreso hacia nuestra legislación ha sido sobre el texto de que se trataba de delitos graves así en su momento con el régimen penal de estupefacientes ¿no? y en la medida en que se permite que cualquier cosa se investigue con medios extraordinarios de prueba bueno me parece que el debido proceso se va alejando bastante de la idea de un proceso con garantías y de un estado que para llegar a una condena tiene que obtener una prueba en forma en forma válida sin excesos así que bueno para pensarlo también tiene la complicación Marcelo si me permite tiene una complicación adicional a la pregunta original obviamente se requiere como señalaba también para el caso España se requiere habilitación legal si no hay habilitación legal no tenemos nada para seguir adelante ahora ¿cómo tiene que ser esa habilitación? es un problema difícil de regular en materia tecnológica porque se habla de un doble principio de proporcionalidad uno dado por la gravedad del delito otro dado por la dificultad del estado para investigar que es lo que yo le decía a Juan Carlos que no estoy muy de acuerdo con alguna de las medidas tal cual la regularon en el código procesal penal español porque si ustedes ven en el código procesal penal español hay algunas medidas super intrusivas que tienen una cláusula de cierre de habilitación que para el caso en donde se haya utilizado tecnologías que haga imposible su investigación por ponerlo así en términos sencillos y esto llevaría yo creo que tiene que darse un doble análisis de proporcionalidad que el delito lo amerite y que también no haya otra forma digamos de super persecución esto te podría llevar a que en algunos delitos quizás no tan graves un poco más leves la decisión del estado sea igual a intervenir a través de un agente cubierto porque no hay ninguna posibilidad de investigar o que la decisión sea adoptada ya sea legislativamente o judicialmente decir no me importa si tengo que tirar este delito porque no voy a usar una medida tan intrusiva porque es desproporcionada al tipo de delito que estoy investigando por ejemplo no sé se me ocurre una amenaza simple sin ningún tipo de consecuencias en donde parecería excesivo utilizar un agente encubierto como herramienta de investigación pero es complejo regularlo muchos códigos ponen delitos gravísimos o hacen listado de delitos que son las dos formas el otro tema que también hay es muy importante es el tema de los límites de actuación del agente encubierto porque en su momento basta recorrer entre nosotros fiscal con Fernández antes de que estuviera siquiera regulado en la ley de estupefacientes y el punto sería en que pareciera que un límite de actuación para el agente encubierto es no transformarse en un agente provocador entonces deslinde entre provocación y cobertura también sería un límite importante y a veces lo que uno mira a través de información sobre los medios por ejemplo en determinadas búsquedas para decir que la gente encubierta es más que nada un agente provocador si estoy buscando interesados en pedofilia y más que verificar algo que efectivamente está pasando termino siendo el generador del interés de alguien en acceder a algo y ahí también tenemos otro problema Bueno vamos a otra pregunta que vi hace un ratito por ahí y que es para Juan Carlos que teniendo en cuenta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró la invalidez de la directiva de retención de datos y además de que España cuando regula su ley de retención de datos cita como antecedente a esa directiva ¿cómo queda parado el derecho español frente a esa declaración de invalidez del año 2016? Bueno iba a decir es la pregunta del millón fíjense que precisamente lo he conversado en otras ocasiones con Marcos a finales bueno a la vuelta de nuestro verano en septiembre se va a publicar un trabajo mío donde precisamente lo que lo que abordo es ese tema de la conservación de datos o mejor dicho del uso de los datos conservados a efectos de investigación criminales la situación es la siguiente en Europa se decide como les decía luchar contra el terrorismo y se entiende que un elemento clave como digo para luchar contra la delincuencia grave contra el terrorismo contra el crimen organizado es atacar o de algún modo acceder controlar conocer las comunicaciones electrónicas fíjense fíjense que en materia de cibercrimen yo creo que es sin duda alguna el ámbito donde mejor se representa el viaje al futuro o el viaje al pasado en el sentido de que los datos de las comunicaciones electrónicas serían el condensador de flujo que necesita el DeLorean para viajar al pasado para atajar un delito del que ahora tenemos conocimiento pero seguramente se orquestó un ciberataque se ha llevado a cabo lo único que tenemos es como de algún modo viajar al pasado y rastrear esos datos informáticos esos datos como les decía de comunicaciones electrónicas con lo cual se aprueba una directiva pero claro en Europa la armonización en el ámbito penal no era tan sencilla con lo cual se utilizó un mecanismo que era armonizar el mercado interior de las operadoras de telefonía y se decidió que todas las operadoras de telefonía conservaran toda esa información como digo de cualquier comunicación de cualquier persona al final el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que viene a decir es que esa medida como digo con esos claros fines de investigaciones criminales como digo de delitos graves era una medida claramente indiscriminada es decir la conservación indiscriminada generalizada de cualesquiera comunicaciones de casi cualquier tipo de comunicación electrónica es decir mensajes de texto incluso en su caso búsquedas IPS etcétera como digo generalizada cualquier persona cualquier ciudadano indiscriminada en cualquier momento tenga o no que ver con una investigación incluso eso era indiscriminado ¿cómo se salvó de la quema? porque esto motivó que muchos tribunales constitucionales de otros países declararan como digo invalidaran sus leyes nacionales de transposición de la directiva europea ¿cómo se salvó la ley española de la quema? ¿cómo se salvó de la humedad? pues se salvó básicamente por dos cuestiones primero porque lo que se vino a decir en España ojo esto nunca llegó al tribunal constitucional esto digamos se solventó vía tribunal supremo que vino a decir en España la conservación de datos solamente se lleva a cabo para la investigación de delitos graves y aquí volvemos a esa diferenciación de Calvin Klein y Levi Strauss en el sentido de que internamente se decía hombre aunque cuando el delito grave sea de más de cinco años de prisión evidentemente hay que tener en cuenta también la proporcionalidad y la necesidad de la medida como les decía determinados delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías o se accede a la IP o se accede a determinados datos de comunicaciones pasadas o no hay nada que hacer de modo que como decía se enarboló la bandera de que únicamente servía para delitos graves aunque en la práctica como les digo no era cierto y el segundo criterio que se defendió a capa y espada es que a diferencia de otros países donde autoridades administrativas podían acceder a esa información en España se defendió que lo que en su día fue un error al final decimos bueno de la necesidad de virtud en España acceder a esos datos en poder de las operadoras requiere siempre una orden judicial previa digo que esto fue un error porque mucha de esa información por ejemplo los datos de un abonado no tienen nada que ver con comunicaciones electrónicas y sin embargo según la ley según el artículo 3 de la ley de conservación de datos el que la policía por ejemplo solicitara determinados datos del abonado del usuario de un determinado terminal las operadoras decían es que la ley exige una orden judicial con lo cual en España el criterio para defender la validez de la ley española era bueno tenemos unas especiales medidas de protección además la ley general de telecomunicaciones establece importantes sanciones para las operadoras que no protejan debidamente esos datos conservados existe un control judicial siempre previo y además como digo es para investigaciones de delitos graves con lo cual como digo ese criterio se defendió a cada país más tengo que decirles que después de esa sentencia del tribunal europeo del año 2014 han venido otras una muy importante del año 2016 han venido otras y están pendientes de dictarse unas sentencias que lo que vienen a decir echa por tierra la argumentación española yo les decía en España una cosa es la conservación todo se conserva y otra cosa es el acceso a esa información en el acceso es donde existen debidas garantías y cautelas judiciales en el acceso policial o acceso con orden judicial es donde se controla la necesidad proporcionalidad legalidad idoneidad etc pero la conservación como digo es total indiscriminada lo que está diciendo el tribunal europeo o mejor dicho lo que dicen los abogados generales del tribunal europeo es oiga usted no puede de algún modo equilibrar esa desproporción en la conservación de datos con especiales medidas en cuanto al acceso la mera conservación generalizada e indiscriminada es desproporcionada es lesiva de los artículos 7 y 8 de la carta europea de los derechos fundamentales como digo si eso se convierte en sentencia de momento son las opiniones de los abogados generales del tribunal europeo si eso se convierte en sentencia yo entiendo que no hay resquicio para mantener la legalidad o mejor dicho la validez de la legislación española con lo cual habrá que reformar la ley del 2007 la reforma de la ley de justicia criminal del 2015 fue muy buena porque precisamente pone la nota en el acceso y controla como digo las debidas garantías en cuanto al acceso a esa información almacenada pero la información almacenada sigue siendo una actuación desproporcionada perfecto muy claro habría muchas preguntas por hacerse ahí pero el tiempo nos limita vamos ahora con una pregunta que hicieron por ahí cuando hablabas Marcelo sobre sobre las distintas penas que tienen el grooming y el delito de abuso sexual por ejemplo y decían incluían también ahí al 128 que al de pornografía infantil que también tiene ese problema digamos con la proporcionalidad de la pena y preguntaban qué es lo que habría que hacer digamos si habría que levantar un poco las penas de los delitos que están más bajos o habría que modificar todo el título y sistematizar bien todas esas penas micrófono ahí está ahí estamos sí a ver el tema de de la proporcionalidad de las penas es un tema fundamental que hay que afrontar en cualquier reforma sobre todo si es una reforma general yo recuerdo que cuando fue en su momento la presentación del anteproyecto de 2014 una discusión muy grande que hubo se vinculó con que había muchas penas que se bajaban y se bajaban porque lo que se buscaba era justamente que se respetara el principio de proporcionalidad y que incluso se pasaba por alto que en realidad se proponían más penas que subieran que que bajaran de acuerdo que eran 160 y pico que subían y 140 que bajaban y se tomaba nada más el dato de las que bajaban y como si ninguna subiera ahora en este caso es muy particular porque no hay nadie que no critique esto es decir si vos penas un acto preparatorio no le podés dar a la consumación a la que tiende ese acto preparatorio exactamente la misma pena la misma escala y ponela donde quieras no me parece que fuera necesario subir la pena del abuso simple del 119 en el proyecto de 2019 pero cuando vi que la subían digamos por una cuestión de orden yo dije bueno subieron esta quiere decir que si la otra la dejan igual quedan menos no la subieron también entonces ahí estaba estaba el problema también es cierto que nosotros tenemos un condicionamiento cultural muy fuerte en el cual nos parece que si una pena queda más o menos abierta en su determinación estamos ante un problema y no quiero hacerlo largo porque sé que Juan Carlos además son casi la una de la mañana él sí que nos está hablando del futuro del martes pero el asunto sería así pareciera que estamos muy atados al principio de legalidad en la determinación de la pena porque tenemos puesto el mínimo y resulta que tenemos unos marcos que permiten una arbitrariedad total por nuestros jueces que si yo por decir algo en el homicidio de 8 a 25 años puedo hacer cualquier cosa es decir que me muestren cuál es el homicidio que vale 8 y cuál es el que vale 25 y siempre hablamos de un homicidio simple en otros lugares por ejemplo en España tiene esos marcos en los que agravantes y atenuantes fijan que vos sabes que si el homicidio tuvo esto esto y esto vale de para nosotros sería de 8 a 14 y si tiene esto otro vale de 14 a 18 y acá esto ya está abierto y del otro lado tenés modelos como el código penal alemán que no tiene mínimos y nadie se rasga las ventiduras porque no tenga mínimos y ya sé que lo primero que puede decir alguno es claro pero eso lo pueden hacer los alemanes pero que lo hacen los paraguayos que tienen un código penal alemán traducido al español y también viven sin los mínimos y quién diría que en Paraguay no hay un derecho penal digamos con gente presa y duro como el que tenemos en toda Sudamérica es decir entiendo que es necesario respetar el principio de proporcionalidad entiendo que a veces tenemos más fantasmas en el tema de la determinación de la pena de los que son necesarios y nada eso gracias por la pregunta perfecto Marcelo muchas gracias y cerramos con la última pregunta que también Marcos cuando estabas hablando me pareció interesante que nombraste ahí que había un nuevo convenio en el que se estaba trabajando habías dicho algo así como que Rusia lo había presentado y básicamente lo que me gustaría saber es bueno qué diferencia trae esto con la convención de Budapest y cuáles serían las implicancias de que se sancione este convenio bueno esa es bien difícil además Juan Carlos ya comió pero tiene una serie Netflix que le tocaba hoy y lo van a echar de la casa pero por lo menos algo voy a decir sobre esto a ver las implicancias son difíciles de saberlas además una convención de Naciones Unidas de este tipo puede llegar a llevar muchísimo tiempo el proceso es un proceso que va a ser muy complejo porque a diferencia de otras convenciones esta nace con mucha discordia o sea fue presentada por un grupo de países Rusia Bielorrusia Venezuela Camboya pero después fue votada casi con un 50-50 se votó hubo muchísimos países que se obtuvieron y en general las convenciones de Naciones Unidas en materia penal si no salen con un consenso mayor es difícil de llevarlas adelante cuando uno ve el texto la implicancia que puede tener es que si se si se sigue avanzando fuertemente quizás se reduzca la cantidad de países que ingresen a Budapest que ya son 65 digamos porque los países empiezan a introducirse más en el proceso de discusión en Naciones Unidas si uno tuviera que advertir después hay que analizar artículo por artículo obviamente pero en bases generales en lo filosófico la propuesta que hace Rusia como modelo de convención que puede ser modificada porque todavía no es el texto de Naciones Unidas va a la idea de una mezcla mayor entre lo que es ciberseguridad y ciberdelito con lo cual ello se va a controles previos a la comisión de un delito o la posibilidad de que haya muchísimos controles previos o sea medidas que están pensadas para la prevención en materia de ciberseguridad y esto es algo que siempre se trató de evitar porque la mezcla entre ciberseguridad y ciberdelito es complicada en términos de garantías individuales porque eso permitiría eventualmente de acuerdo a quien toma esas medidas cuestiones que tienen que ver con contenidos con libertad de expresión con contenidos porque permitiría hasta generar fronteras estatales frente a determinados contenidos ahora está muy incipiente es una discusión que va a ser sumamente fuerte y creo que la suerte de ambas convenciones depende también de que pase con el protocolo adicional que se está discutiendo en el marco de la convención de Budapest si se llega a un puerto y hay acuerdo entre los países para ingresar al segundo protocolo creo que la modernización va a hacer que otros países más se vayan sumando a lo que es el modelo de la convención de Budapest y quizás vaya perdiendo fuerza la convención de Naciones Unidas Bueno excelente entonces va a haber mucho para discutir ahí si querés Marcos te cedo la palabra a vos para que cierres porque ya estamos en el límite como director te cedo a vos para que hagas el cierre y ya con esto cerramos y les agradecemos mucho a todos por su participación Bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a los que a los que se sumaron y se mantuvieron durante toda la charla para nosotros desde el Pogrado de la UBA es sumamente importante la participación y también el abrir este tipo de discusiones no solo a quienes están cursando las materias sino también a la comunidad jurídica y la comunidad en general especialmente un abrazo fuerte para Juan Carlos que nos hizo el aguante desde España a la madrugada queda debido al asado como habíamos quedado y bueno nos vemos en el próximo seminario la semana que viene no se lo pierdan realmente con la presencia de Daniela de Paz de José Agustina tenemos garantizado que va a ser un seminario realmente sumamente interesante sobre una de las temáticas más modernas que tienen que ver con la utilización de entornos digitales para la comisión de delitos de género y bueno y después ya iremos viendo cómo planteamos los futuros seminarios quizás en agosto o en septiembre sobre nuevas temáticas que vayan surgiendo lo propio que ustedes nos envíen como devolución que les haya parecido interesante o que crean que son temas de interés muchísimas gracias y buenas noches a todos buenas noches a todos hasta luego adiós buenos días